El Día de Reyes se celebra a nivel mundial en diferentes países del mundo para conmemorar el nacimiento del niño Jesús en donde los tres reyes magos pues le llevaban regalos al recién nacido. Aquí en República Dominicana no es la excepción. Un día como hoy y durante toda esta semana muchas fundaciones, personas que se ocupan hacer el bien entregan regalos a niños que se son de escasos recursos, a niños que quieren sentir la magia del Santo Día de Reyes. En el día de hoy en la telerealidad hemos programado un hecho especial. Tenemos niños aquí, mírenlo, como cada año. Tenemos un programa especial dedicado a los niños y por eso hemos preparado un documental para que todos ustedes se deleiten con este día y con las maravillas y las cosas mágicas que trae este día y los recuerdos, no sólo para la religión católica sino para el mundo a nivel de todos los países. Así que vamos adelante, vamos a ver este reportaje. Vamos todos. Hace más de dos mil años el ángel Graviel visitó a una mujer que habitaba en la ciudad de Galilea, Nazaret. Su nombre era María y como mensaje de Dios le dijo el ángel Graviel que dará a luz a un niño llamado Jesús y que será el hijo de Dios y será profeta y sanará a las naciones con su poder encarnado desde los cielos. La noche en que Jesús iba a nacer la noticia era tan impactante que los pastores fueron a ver el nacimiento del niño Dios. Los animales estaban en los alrededores del pesebre del niño Jesús y los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron desde el oriente a traerle oro, incienso y mirra para honrar el niño Jesús. Durante este tiempo un ángel se apareció a un grupo de pastores que apacentaban a sus ovejas en los campos cerca de Belén y les dijo que traía buenas nuevas pues el Mesías, el salvador del mundo, había nacido. Los pastores lo dejaron todo para ir en búsqueda del bebé ya que el ángel les dijo que lo encontrarían durmiendo en un pesebre. Poco tiempo después los tres hombres sabios, también conocidos como los reyes magos, vieron la brillante estrella en el cielo que se postraba justo arriba del establo en donde se encontraba el recién nacido Jesús. Pero también sabías que simbólicamente los reyes magos representan las tres razas de la edad media. Claro, Melchor a los europeos, Gaspar a los asiáticos, Baltasar a los africanos. Pero aparte de todo esto, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 2 versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle? Este, este es el verdadero significado de esta festividad, que nosotros los niños debemos de visualizar y poner en práctica el nacimiento del niño Jesús, que Dios eligió que sea nuestro salvador y nuestro padre aquí en la tierra. Wow, y es muy chulo y muy divertido cuando nosotros los niños recibimos obsequios en esta hermosa festividad. Pero les digo a todos los padres de los niños dominicanos que inculquen a sus hijos a que el verdadero significado de esta festividad y de las navidades pasadas, es el nacimiento del niño Jesús, que refleja los valores y cuyas creencias. Este es el verdadero significado de los reyes magos. Gracias. 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 Gracias.